Con motivo del Día del Padre, el Jardín de Niños Benito Juárez del barrio del Panteón realizó con gran entusiasmo y alegría un festival cívico-cultural, donde los 88 niñas y niños que integran este plantel prepararon un bonito programa, lleno de sorpresas en homenaje a los padres de familia, en donde las emociones a flor de piel se vieron manifestadas. De hoy, festejamos el Día del Padre. Se preparó un sencillo programa, pero muy significativo, con poesías, bailables y bailes modernos, para festejar al papá. Consistió en un programa cívico-cultural, porque hicimos honores a la bandera, posteriormente se realizó el programa, como vuelvo a mencionar, con poesía, bailables y baile moderno. Ahorita, a continuación, tenemos un convivio con ellos, donde los papás convivirán con la familia, con su esposa, abuelitos y demás, compartiendo el pan y la sal. Nosotros hemos venido preparando este festejo, cada año ya llevamos aquí en la dirección con 26 años a cargo de ella y cada año hemos festejado al papá con diferentes eventos. Muchas veces lo hemos realizado con mañanas de trabajo, donde el papá asiste a ver las actividades que hace diariamente el niño y otras veces lo hemos festejado también con una patro-gimnasia o eventos deportivos en la cancha de la Macarena. En esta ocasión fue un programa cívico-cultural donde participaron todos los niños. Es muy importante para los niños para fomentar la unión en la familia, para que sepan que todos somos importantes, papá, mamá, hijos, conformamos una familia y le vamos dando el valor que debe de tener desde pequeños. Se festeja más a la mamá posiblemente porque los medios de comunicación nos invaden enormemente. aparte de que la madre tiene un significado especial para todos nosotros porque venimos de una mujer, de una mamá, entonces posiblemente se le dé un poco de más relevancia al día de la madre, pero tanto vale igual el padre como la madre porque sin ambos no podría haber creación ni vida. Fueron espontáneos, por ejemplo, al pasar a decir la rima, al pasar a decir te quiero papá, que muchas veces por las circunstancias los niños no se lo pueden decir o no lo dicen en la casa o en X lugar y hoy se lo dijeron a su papá. Este tipo de eventos es muy importante para la formación de los pequeños estudiantes, ya que fortalecen los lazos familiares, además de que sirve de una sana convivencia que es muy importante para la familia. Al término de los honores al ávaro patrio y después de varios números artísticos por parte de los alumnos, se llevó a cabo un agradable convivio.